Quienes se consideran perjudicados en este caso de supuesta estafa masiva, acudieron hasta el domicilio del ex funcionario municipal para pedir explicaciones sobre lo ocurrido y sobre todo con la esperanza de recuperar su dinero. Nosotros acudimos por el derecho de un puesto en taxi, y en mi caso adquirí mi sobrino y yo, claro que le dimos dinero, pero él nos ofreció los puertos, nos ofreció en tres meses, Nosotros le entregamos 5 mil por cada derecho. Desde la entrega del dinero han transcurrido por lo menos ocho meses, sin que tengan una respuesta clara. Yo desconozco que nosotros somos ocho, de parte de nosotros, de eso no sé, porque yo sé que hay mucho más. ¿Sobviamente para un puesto de taxi? Para un puesto de taxi. ¿Ahora qué espera usted? Que nos devuelve el dinero, el objetivo es que nos devuelve el dinero y nada más, solo queremos que nos devuelva el dinero, que haga el favor de devolvernos. Nos tenía así cada mes, que ya va a salir, que ya va a salir, que ya va a salir, y a la final no salía nada. Y últimamente el que nos reunió nos dijo que no va a salir, y que ya nos va a devolver el dinero y nos tiene de viernes en viernes sin nada. Los ciudadanos afectados señalan a través de su abogado defensor que confiaron en esta posibilidad por la condición de expuncionario municipal del ofertante. Por el doctor Marco Gerardo Soto Soto, quien, como fue funcionario público en el tiempo del ingeniero Jorge Bailón, que ocupó el cargo de comisario de Ornato, a principios de este periodo del doctor Bolívar Castillo, ocupó el cargo de jefe de la unidad municipal. Este personaje está ofreciendo cupos de taxi ejecutivo y está pidiendo la cantidad de 10 mil dólares, 5 mil de entrada, y los otros 5 mil cuando se tenga el acceso al cupo. Para lograr este objetivo se habría ofrecido la conformación de una compañía, la misma que en la práctica no existiría. Tengo información de otras personas también que asimismo les ha pedido dinero por puestos de trabajo en el municipio, consejo provincial, y así muchas cosas más que durante esta investigación, en la cual estamos en etapa de investigación, porque ya hemos presentado una denuncia en la fiscalía, hemos de dar más datos a las personas afectadas. El denunciado al sentirse presionado en su domicilio, en el sector de Cuarto Centenario, llamó a la policía para solicitar resguardo y ofreció devolver el dinero, eso sí, vía fiscalía. La solución dice el doctor que él devolverá el dinero ante el señor fiscal en el día de la audiencia. No puede hacer nada más. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.